Muy buenos días, muy buenas tardes No sé qué le hagan a ver en este video amigos Somos un grupo que le hagan a ver en este video Somos en la cuadrilla de la familia Cornelio Caldas amigos De esta manera amigos Ya nos encontramos aquí amigos Para todos ustedes amigos Ya nos estamos encontrando acá De esta manera amigos Nos encontramos aquí De esta manera amigos Nos encontramos aquí amigos La semana correspondiente amigos Esta es la cuadrilla de la familia Cornelio ¡Suscríbete al canal! 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 de la familia Ordenio 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 ¡Gracias por ver! 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 Nuestra pulita, alargando nuestros pasos. 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 ¡Gracias! 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 De esta manera, amigos, era la presentación, amigos, de la familia Cornelio Caldas, amigos, de la cuadrilla, ¿no? De las payas, las hermosas andacinas, las hermosas yarumayinas, conozcan, amigos. Somos un grupo que tiene producción, amigos, ¿no? De esta manera, amigos. ¡Qué rico, ¿eh? ¡Qué rico, ¿no? ¡Qué rico la paya esa! La banda orquesta internacional, hermanos Torribio, de Maypita Khan. No, de esta manera, amigos. Hola, hola, ¿qué tal? Acá comiendo chopetes. De esta manera, amigos, somos grupo que tiene producción, se me remitiendo bien en directo.